Tu historia es tan antigua como las reglas del juego Creció tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego Llenaste mil copas de un vino, que el tiempo mejora El estadio de ustedes, que fueron los partícipes y los generadores de todo esto Sin ese remate de 13 millones de dólares en dos horas Hubiera sido imposible esta realidad Arriba Peñarol, felicitaciones y a disfrutar Y seré la vida entera Y seré la vida entera Tu nombre fue cruzando siglos, cruzando fronteras Como una volandrina, que sigue volviendo cada primavera Tu fuerza que inspira respeto, también enamora Y a ver ahora quién se anima a parar a esta locomotora Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Y seré la vida entera Y seré la vida entera Hoy, igual que ayer, aunque el tiempo pase Una y otra vez, Peñarol renace Vean ondear las banderas Oigan su hinchada cantora Echando carbón en la caldera De la locomotora Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Y seré la vida entera Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Y seré la vida entera Y seré la vida entera Y seré la vida entera